Es momento ya de comenzar con la primera información porque cayó Pérez Corradi en Paraguay, el prófugo más buscado por el triple crimen de General Rodríguez, Fabiana. Así es, y permanecerá en Asunción hasta que se realicen los trámites de extradición. Tras cuatro años prófugo con una identidad apócrifa y hasta con maniobras para borrar sus huellas dactilares, fue detenido esta madrugada en Foz de Iguazú Ibar Pérez Corradi, presunto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, acusado de falsificación de documentos en Paraguay. El ministro del Interior de Paraguay, Francisco de Vargas, informó que se trató de un operativo del que participaron efectivos de su país y de Brasil. En medio de fuertes medidas de seguridad, Pérez Corradi fue trasladado hasta Asunción en helicóptero. En nuestro país, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adjudicó la detención a una operación llevada adelante por la Agencia Federal de Inteligencia, junto con las autoridades de la Policía Militar Brasileña. La detención de Iván Pérez Corradi es el cierre de una etapa muy oscura de la Argentina. El triple crimen, los asesinatos del Unicenter, la efedrina que circuló en la Argentina como si fuera agua. Todo esto rodeado de un grado de impunidad y de complicidad estatal que todos conocemos. La investigación de la AFI comenzó a principios de año. Se realizaron tareas de seguimiento a los teléfonos de la mujer de Pérez Corradi y se enteraron de que el prófugo había pagado 50.000 dólares para borrarse las huellas dactilares. A todo esto, Juan José Rivelli, abogado de Pérez Corradi, viajó a la capital paraguaya y señaló que su defendido podría ser extraditado a la Argentina o a los Estados Unidos. Estados Unidos puede reclamar a Pérez Corradi por la extradición que ya tiene pedido, pero tiene que hacer un nuevo juicio de extradición si Pérez Corradi en el Paraguay se niega a ir a Estados Unidos. Con respecto a nuestro país, la doctora Servini de Cubría tendrá que enviar un exhorto pidiendo la extradición de Pérez Corradi para ser trasladado a nuestro país y Pérez Corradi podrá allanarse a ese pedido y hacer mucho más rápido la venida a nuestro país. Gracias.